La Compañía La Petición para ganarse el favor de los dioses pondrá a prueba incluso al más poderoso de los guerreros. Derrotad a vuestros enemigos y haced sacrificios a los dioses para demostrar vuestra valía. ¡Adelante! ¡Adelante! Honras la guerra con tu habilidad. Buen trabajo, mortal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te has ganado mi respeto! ¡Reaprovisionador! ¡Los dioses han intervenido! ¡Suscríbete! ¡Los ancianos te dan! ¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Tiempo agotado! ¡Ronda dos! ¡Va a luchar! ¡Ja! ¡Va a luchar! ¡Rondos! ¡Rondos! ¡Va a luchar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos! ¡Suscríbete! 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 Ronda 3 ¡Va a luchar! ¡Va a luchar! ¡Noqueo! Ronda 4 ¡Va a luchar! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Noqueo! Ronda 5 ¡A luchar! ¡Suscríbete! ¡Noqueo! ¡Noqueo! Ronda 6 ¡A luchar! ¡Noqueo! 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 Ronda final ¡Va a luchar! ¡Noqueo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Poder incomparable está a nuestro alcance. ¡Gracias! 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 Lance de honor Ronda 1 ¡Adelante! ¡Ay, por favor! Si! ¡No! 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 ¡ kimse me! ¡Noqueo! Ronda 2 ¡A luchar! Ronda 2 ¡Noqueo! Ronda 3 ¡A luchar! ¡No! ¡Gracias! ¡Noqueo! Ronda 4 ¡Va a luchar! ¡Va a luchar! ¡Noqueo! Ronda 5 ¡Va a luchar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!